Cinco preguntas, la última vale doble, igual que en el carro del All-Star de la NBA de cualquier competición Y solo puedes pasar calde en una pregunta Son preguntas de recibir y tirar, así que son muy rapiditas O sea, una se puede negar a responderla Sí, pero solo una y tienes que ver muy poco Tienes que verte prácticamente sudores fríos, en mareado ¿No hay rebote en un concurso de baloncesto? No, porque claro, en un concurso terrible no hay rebote El rebote se lo puede pillar calde conmigo después del programa, si quieres Solo enséñame la primera, enséñame aquí a cámara La primera es la más fácil A ver, enséñame la primera O sea, hoy estoy a nueve horas vuestras, siete de la mañana Siete de la mañana, ¿eh? Y estoy aquí, venga, cinco preguntas Bueno, solo te doy una pista, la primera es jijijaja La primera te va a hacer el chiste y tal, y luego ya, pues bueno, ya a sufrir, ¿vale? Va a ir rápido, Calder Venga, cintura, ahí va la cintura ¿Estás preparado? Sí, vamos Ahí va el carro Venga, empezamos Primer carro de Carrusel Deportivo de Catch and Suit Migas Extremeñas o Pizza de Nueva York Hombre, migas extremeñas ¿Es más difícil defender en su prime a Tony Parker o a Derrick Rose? A Derrick Rose ¿Te quedas con escribir un libro o tu campus con tu nombre? Oh, qué difícil, mi campus, mi campus ¿Ganar un anillo con los Toronto Raptors o una Euroliga con Vasconia? ¡Guau! Paso ¡No va, no va, no va! Y la última, ojo que vale doble, Calder ¿Es invitado a la revuelta o al hormiguero? Pero bueno, ¿por qué me metéis a mí en esto? Tenía que ver Euroliga con el Vasconia Un aplauso para el Calder Ha filmtado bien Por aquí te espero